Bueno, 8 a 0 es un resultado más que abultado. ¿Qué conclusiones podés sacar de este triunfo? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, a decir verdad, buscábamos trabajar sobre la fluidez del juego, la gestión de cada una de las pelotas y poder ser contundente en el momento de fin. Creo que ahí hubo una pequeña falencia, pero se creó, se gestó cuando pudimos y las jugadas fueron terminadas. Así que, nada, uno siempre quiere un poquito más, sin duda, y es lo que se le va a exigir a la jugadora siempre, pero en definitiva nos llevamos una buena impresión. Al comienzo del partido les pedí hacer movilidad a las jugadoras y se veía que era un partido muy abúlico. ¿Eso es lo que vos querés mejorar? Sí, hay una tendencia en el fútbol en general, ¿no es cierto?, de mimetizarse con el rival y ante un rival estático uno siente que, bueno, que con una estaticidad puede llevar adelante una jugada, lo que sea, y justamente lo que hay que romper es con eso, hay que transmitírselo a la jugadora, lo tiene que sentir, y era lo que estábamos pidiendo. Creo que en el segundo tiempo se notó el cambio y pudimos concretar mucho más claramente. ¿Y ahora cómo sigue el torneo? Y ahora preparándonos para finalizar el año. Tenemos que visitar a Banfield, un durísimo rival, y recibimos también a Sarmiento de Junín, otro muy, muy buen rival. Así que, nada, siempre trabajar con el respeto que se merece cada uno de los rivales, y preparándonos de la mejor manera para terminar el año como queremos. Y finalmente, si tuvieras que hacer un balance de todo lo realizado hasta ahora en el torneo, más allá de que obviamente es sumamente positivo, ¿qué conclusiones sacás? El trabajo de equipo. Predisponerse a trabajar como equipo, predisponerse a trabajar con respeto, con seguridad, con confianza, y no confiado, porque son cosas que trabajamos mucho con las jugadoras, que se entreguen al trabajo nuestro, pero atrás mío también hay una psicóloga, está mi ayudante de campo, está todo el club conteniéndonos. Entonces, a jugadoras donde la educación deportiva ha sido escasa, que se brinden de esa manera para nosotros es muy importante, y nos enriquece como personas, como profesionales, y por sobre todo como parte de este grupo. Así que la conclusión es muy buena y estamos muy conformes con eso.